Yo le hablé en español todo el tiempo. ¡Qué bebidas interesantes probaste! Oficio. Carretera. Paseo. Mandar. 80. ¿Tú conociste a tu esposo en tu viaje? ¿Tú conociste a tu esposo en tu viaje? ¡Tú aprendiste a cocinar cubanos! Probé. Vinos. Muy. Buenos. En Italia. Yo conocí a muchas personas simpáticas. Yo conocí a muchas personas simpáticas. ¿A dónde fuiste? De vacaciones. Estuve en muchos lugares diferentes. ¿A dónde fuiste? ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Qué estudiaste en la universidad? ¿Qué estudiaste en tu mafia? Sí. ¿Qué estudiaste en tu familia? ¿Qué clinicians me gustaría ver bien? ¿Qué estudiaste en tu familia? ¿Qué estudiaste en tu familia? ¿Qué做ía de salud? ¿See iş? Viví en una casa pequeña, pero bonita. 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 Gracias.